Bueno, nos encontramos en el Teatro Uama, pero también nos encontramos con una fiel oyente de FM 102.7 Radio Lugares. Nos encontramos con Ramona. Muy buenas noches Ramona. ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Muy bien. ¿Nos conocemos ahora? Sí, ahora nos conocemos realmente, sí. Bueno, la verdad que yo los escucho todos los días. Escucho a Miguel, escucho las informaciones sobre el tiempo que las das tú. Y escucho también a este chico, a Helio, a Peter. O sea que me deleito con las noticias de Radio Lugares. ¿Y qué te parece la programación de Radio Lugares? Muy buena, la verdad que sí. Muy completa. Muy completa. Los chistes que hacen Miguel y Helio también, muy lindos. O sea que, sí, todo muy bien, muy bien. O sea que el pase que está auspiciado por lo de Tere, panadería lo de Tere, ¿eso la divierte? Sí, cómo no, cómo no. Sí, sí. Sobre todo cuando llegan los bicochitos. Cuando comen los bicochitos y que se sienten ruiditos al papel, también. ¿De qué barrio, en dónde vivís Ramona? Yo vivo en el barrio San José. ¿Barrio San José por allá por 2 de septiembre? Sí, no, no, no. Más acá, sobre Ito y Sengó. Casi Libertad. O sea, donde más o menos quiere empezar el barrio. ¿Y cómo es el barrio? ¿Cómo está el barrio? Bueno, tranquilo, muy tranquilo, muy lindo. Los vecinos muy buenos, toda gente trabajo. O sea que, generalmente, hay talleres ahí. Está el taller del señor Fortetti, que es tapicero. El señor Lómez, que es chapista. Y después la gente de todos los vecinos son todos trabajadores. Todos trabajadores. Estoy cerca de Tío Mario también. Una pregunta. ¿El barrio está iluminado por la noche? Sí, exactamente. Está iluminado. Incluso yo hice gestiones en la intendencia para poner un foco por el motivo de robos. O sea que quedó todo iluminado. Está muy lindo. Y también se debe de agradecer a la intendencia, a la señora alcaldesa, que está haciendo muchísimas cosas por el pueblo. Se mueve muchísimo y está en todos los lugares. ¿Algo más, Ramona, que quieras agregar? ¿Alguna crítica constructiva? Un saludo para todos. Un saludo para todos. Y felicitarlos por el programa que tienen. Y un saludo también para Sebastián, que sé que a veces interviene ahí en el emisor. Bueno, muchas gracias, Ramón. Y bueno, continuamos entonces. Usted escuchándonos y nosotros entreteniéndola. Perfectamente. Es así. Muchas gracias. Bueno, tú mereces. Y un saludo grande a todos los compañeros de la radio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contenta de formar parte de acá de las 200 voces. Yo soy coreuta. Participo en dos coros actualmente. En Carmelo, en el coro Amistad y en el coro del Círculo Trentino. Así que, bueno, muy contenta de venir acá. Y acá me encontré contigo, acá con Andrea. Y, bueno, ya aprovechamos a hacer la nota. Y, bueno, la nota es para el programa Lo que no te contaron anoche. Y nosotros vamos a estar compartiendo esto con la audiencia en la mañana de este día viernes, en la cual ya estamos a horas nada más de que comience el viernes, pero nosotros ya vamos a estar el viernes al aire. ¿Y cómo ves el coro? El coro lo veo bien. Estamos con una directora que pule mucho todos los detalles, todos los vicios, como dice ella. Así que va a salir bien. Y, bueno, la gente que hasta... Gente ha venido, gente de Montevideo, ha viajado solamente a ensayar. Vinieron de Conchillas también, de otros lugares también vinieron solamente a ensayar. Así que, bueno, veo que vamos corrigiendo todas esas cosas que la directora llama a los vicios. También está Marujita en el órgano. Así que, bueno, y hoy estuvo Lito Di Giovanni también, que también es una gran voz para las 200 voces. Marujita Pegasano, pude ver también voces así, prominentes de nuestra ciudad. Que la convocatoria está... Y, bueno, se hace un poco difícil el hecho de los trabajos, los horarios y todas esas cosas, las coordinaciones, ¿no? De Parapoder, pero pienso que sí, que esta es una ocasión muy especial, ¿no? Los 200 años de Carmelo. Pero pienso que sí. Yo te digo que acá están representados todos los coros de la ciudad. Este, porque de cada coro hay integrantes. Este, así que ya te digo, hay muchos integrantes que están formando parte de los 200 voces, pero ya están perteneciendo a otros coros ya, actualmente. Y, ¿cómo es tu programa? El grano de arena, como siempre insisto, sí, el grano de arena. Porque es la participación de todos que hacemos, cada uno arrimando algo un poquito, ahí hacemos un todo. El próximo martes vas a estar en los estudios de FM 102.7 Radio Lugares. Sí. Para dialogar con nosotros. Sí, exactamente. Ahí estoy todos los martes a las 7 y media. Y para hablar y aportar ese grano de arena que tanto me preocupa y que nos preocupa a todos, ¿no? Y que lo hacemos paso a paso, tranquilamente. Vamos a decir, aplomadamente. Y, bueno, lindo. Estoy contenta y feliz por estar ahí en ese espacio. ¿Nos podés adelantar algo de lo que vas a hablar el martes? Y, como siempre, yo hablo sobre la discapacidad y hablo sobre la violencia doméstica. Que la violencia ya no es doméstica porque antes se llamaba doméstica, quedaba todo en el ámbito privado. Ahora, como las consecuencias salen al exterior, eso ya no se puede ocultar más en el ámbito privado. Entonces, ahora nos tenemos que ocupar nosotros de darle difusión a todos esos temas. Y, bueno, hemos hecho cursos de operadores sociales para poder trabajar justamente. Y, bueno, yo hablo también de discapacidad, hablo de tránsito educativo, de educación vial, y todos esos temas que nos preocupan de la comunidad, ¿no? Y, bueno, como estamos en la comunidad, te invito a irnos cada una para su casa, caminando por las calles de la ciudad de Carmelo. Y nos detenemos un rato en la plaza. ¿Qué te parece? Me parece genial y muchas gracias por tu tiempo y tu entrevista. Bueno, y nos vamos. Porque lo que no te contaron anoche, mañana lo va a tener la audiencia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Andrea.